Hoy por fin vamos a subir la raza Shark V4 al máximo Porque aunque ya tengamos la V4, aún falta subirla muchas veces Y para ello es necesario muchos fragmentos Solo tenemos 11k de fragmentos, son pocos Teniendo en cuenta todos los cambios y todo acerca de esta habilidad Que son muy heavy Hay muchas versiones, muchos cambios y todo esto Hay que tener un total de unos 27.000 o por ahí fragmentos más o menos arriba o abajo Para conseguir la raza entera full Y es que aparte, tenemos estas otras cosas por aquí Aumenta, bueno este ya lo teníamos Incrementa el poder, te da un 10% más de vida En el caso de la mejora de esta habilidad Te da un aumento de capacidad, o sea que te dura un poco más de tiempo Así que lo dicho, ya tenemos prácticamente todo preparado Más o menos Vamos a ir subiendo las habilidades conforme lo vaya viendo Allá es full moon Ok, pues rápidamente nos tenemos que ir al templo Justamente full moon, hay que hacer todo esto Voy a hacerle caso a lo que me diga Tokio Porque es un auténtico crack que sabe mucho Me puede ayudar Lo bueno es que ya nos quitamos todo el dolor de cabeza De quitarnos la mirage y todo eso Así que esto es lo más fácil, entre comillas Creo que puedo hacer dos trials seguidas, más o menos Dependiendo de las misiones que me pidan Por ejemplo, en la primera vez creo que tienes que activar el despertar de la raza 3 veces En la segunda 6 Y así cada vez 3 veces más o algo así por el estilo Eso es para poder hacer más de una vez la trial Y poder aumentar más rápido y no pegarte 30 años A ver, creo que tengo que bajar la palanca ahora Ahora tenemos que activar la palanca En teoría la palanca está aquí arriba Bueno, creo que la activa él y ya está, ¿no? O hace falta que la activemos todo Vale, ya está activada Al final se fue la luna llena Así que tocará subir un poquito de fragmentos para estar preparados Por cierto, importante, en el vídeo donde conseguí la raza Sark a versión 4 Se me olvidó pagar al anciano que está aquí Porque al pagar te da la opción de poder hacer otra trial Así que lo voy a hacer ahora porque no lo hice en su momento Solo tenemos 6.700 fragmentos Pero son suficientes para poder hacer trials Porque amigos, se me había olvidado también comentaros Que para poder hacer todos los estados necesito este dinero Lo tenemos Pero es que aparte, cada bestia que elimines O cada misión que tengas que hacer en las trials El poder de la bestia en mi caso Va a ser cada vez más y más grande Hasta un total de 48.000 Importantísimo que voy a necesitar también 26.750 fragmentos totales Para una sola raza Y 160.000 para 6 razas Amigos, ya estamos en la luna llena Así que lo que tenemos que hacer ahora Es ir hasta esta parte de aquí Justo en esta zona Estamos todos preparados Cada uno está en su zona Cuando diga le damos los 3 a la T Perfecto Lo hemos hecho Lo hemos clavado Ahí está Triad de starting en 5, 4, 3, 2, 1 Vamos allá chicos Espero poder hacerlo Ahí tenemos a la bestia Espero poder hacerle daño Esta vez con las ulguitas La verdad es que no sé si es muy buena idea lo que acabo de hacer Pero vamos a probar Ahí está un poco de daño Bastante bien Lo único malo es que la magma hubiera sido bastante mejor Pero bueno, no pasa nada Creo que voy a poder hacerle daño Bueno, no haya completado esto Yo aún no lo he completado Chicos, me faltan 30 segundos A lo mejor es muy mala idea lo que acabo de hacer Vale, un poco más Eso por ahí Eso por aquí ¿Cuánto ya me queda? ¡Ah! Le quedan 1.000 Vamos 20 segundos quedan Tranquilo, Bertunga Tranquilo Tranquilo Le quedan 1.000 Ah, perfecto Lo acabo de completar Perfecto Faltaría el otro compañero Que creo que es F7 Y ya está Perfecto Lo tenemos Ahora en teoría como son amigos Se van a dejar que se elimine Y ya voy a poder hacer la primera Así que ahí está Uno reaparece El otro Prácticamente También debería Ahí está Perfecto Y ahora Debe aparecer En mi pantalla Una lucecita Esa lucecita Vamos allá La hay que seguirla Porque eso te va a dar la oportunidad Ahora de Mejorar la habilidad Así que vamos allá Subimos Subimos por aquí Y ahora amigos Tenemos la siguiente habilidad De nuestro SAC Tenemos el engranaje Perfecto Ahora interactuamos Y ahora tenemos la opción De poner esta de aquí Creo O sea que Por lo visto Debe ser esta de aquí Así que le voy a dar Click to set a new Supongo que es esta La verdad es que no lo entiendo muy bien Voy a hacerle caso a lo que digan mis compas Rojo Me han dicho que ponga el rojo Así que le doy al rojo Equipar Gain a water shield Esto es lo que nos va a dar Más escudo todavía Regeneración y todo eso Perfecto Equipar Y seleccionada la primera habilidad amigos Ahí está Ahora salimos Y vamos a ir abajo Ya tenemos una nueva habilidad Pero ahora para poder continuar Porque se puede continuar un poco Tenemos que hablar con Anciano de antes Come back to train Perfecto Ya está Rápido Ahora lo que tenemos que hacer Después de hablar con él Es salir y que nos golpeen Deben despertarnos la habilidad Vamos a ver Ahí está Ahí está Ahí está Ahora Nago pequeño Y ahí está Perfecto En teoría Ya hemos despertado la habilidad Ahora No sé cuántas veces habrá que hacerlo Mira, mira, mira Fíjate ahí Qué guapo tío Cómo sube ahora Y fíjate Tengo un pedo alrededor Guapísimo Esto te da más protección Y velocidad Para poder hacer otra trial Seguida Tenemos que otra vez Hacer esta misión Hemos tenido que hacerlo Seis veces en total Ahora Al entrar Hay que pagarle 1500 Para que la habilidad La tengamos al completo Ahora está Perfecto Ahora sí Transformación Ugrade Perfecto Ahora sí Vamos ahora A por lo que creo que es La segunda trial Después de 40 años Ahora me como la magma Nos situamos en nuestra zona Vamos allá La magma Por la magma Vamos ahí Puño Le hacemos mucho daño La magma es muy buena Para todo esto Así que ya lo sabéis Hay esto por ahí Le tiene que quedar poca vida ya No le debe de quedar mucha vida De hecho vamos a hacer esto aquí Por aquí un poquito más de daño ¿Cuánta vida le queda? Porque cada uno tiene más vida Que la anterior, ¿eh? Perfecto Hay uno que ya se le ha pasado Yo también me lo he pasado Ah no He sido yo Quedan dos personas Va Ahí está Tokio se le ha pasado Falta Fix the storm 5 segundos No Perfecto 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 Lo hemos hecho Wow Bien, 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 bien Vamos, vamos, vamos Tienen que reiniciar Y a mí me da tiempo hacer esto Ahí está Vamos Lo elimino Y ahí está Y ahora me sale la lucecita En teoría ¿Dónde está la lucecita? Hay que seguir la lucecita Porque nos va a llevar Hasta nuestra siguiente habilidad Vamos allá Por la siguiente habilidad Que no sé literalmente Cual puede ser la siguiente habilidad No tengo mucha idea Pero bueno Vamos a descubrirla Vamos, vamos Por aquí Perfecto Abrimos esto de aquí Interactuamos Sale un nuevo engranaje Y ahora Le damos a interactuar otra vez Y ahora tenemos Esta de aquí Desbloqueada Tenemos una y dos Falta esta de aquí Le damos Vamos a leerlo Porque hay dos opciones Azul y roja La azul es Hit a playa water Default of enemy Slowing their speed And lowering their defense Ellos me están recomendando Que equipe esta de aquí Leviathan Armor 2 Esta de aquí Es que no la acabo de entender muy bien Water the force of enemy No la acabo de entender mucho esa La verdad Así que voy a coger la de Leviathan Si me he equivocado Pues bueno Mala mía No pasa nada Ahí está Creo que ya está Come back when you complete the trial again Perfecto Completada Y ahora tenemos que ir Hablar con el compañero De aquí abajo A ver Dónde está El maestro Anciano Este de aquí Ahí está Dos mil fragmentos menos Tiene que despertarme Tres veces más Es lo que he entendido Vamos a ver Qué me queda Porque en teoría Ahora mismo Estamos haciendo Un tipo de ciclos Los ciclos Como que tienes que despertar Un montón de veces Lo que es La raza SAR Que en mi caso O en otro caso Sería otra Pero en teoría La anciana Pues me lo tiene que comentar ahora A ver cuántos ciclos me quedan Clic Aceptar Ahí está Dos mil doscientos cincuenta De las cosas que menos me están gustando De Block Fruit Es un Mario increíble A ver Ahí está Dos mil Qué feo tío De verdad Lo que no me esté pasando Esto quiere decirme algo De que no puedo subir ninguna vez Ninguna raza más Porque esto es lamentable Lo que estamos tardando Para hacer esto No tiene ningún tipo de sentido Iba a desistir Iba a dejar todo ya Iba a decir Esto lo hago otro año Otra vida Pero es que no puedo más No puedo más con mi vida Es que me parece Esto demasiado tío Es muy complicado De las cosas que más Loco me están volviendo Vamos a por él Cada vez la bestia tiene más Ahora tiene pues Bastante más que antes Lo que pasa es que claro Con la magma vamos Hiper hiper rápido Y súper súper chetados Ya está Perfecto He terminado Quedan veinte segundos A ver si lo consiguen Por favor la luna ya se acaba Perfecto lo hemos hecho Lo hemos hecho Vamos allá Vamos a ver Ahí está Interactuamos Ahora tenemos Un nuevo engranaje Le damos Ah creo que es Este de aquí Y solo tenemos disponible A ver Solo tenemos disponible El azul Whirlpool Tier 1 Vale Lo equipamos Perfecto Tenemos esto ya Ahora lo que tenemos que hacer Es volver al anciano este de antes Hablamos con él Y a partir de ahí Ya pues veremos Que tenemos que hacer ahora Hay que despertarme Cinco veces más Pelearnos otra vez Y que me despierten Un total de cinco veces Vale Me despiertan cinco veces Y podré volver a hacer Más habilidades Más trials Por dicho Dos despertamientos Tres despertamientos Una más Y lo tenemos Creo que ya tendríamos Esta misión completada ¿No? Y solo faltaría una más Para despertar la raza full Y ya olvidarme Ahí está Tres mil Ahora solo falta entrenar Cuatro veces más Estoy dudando De si voy a poder Con los fragmentos que tengo Que solo tengo seis mil Hacer todo Porque ahora mismo Me está pidiendo Tres mil doscientos cincuenta Bueno Yo lo voy a pagar Para poder hacer la siguiente trial Pagados Perfecto Y creo que Me piden más entrenamientos Madre mía De verdad Esto es muy Pero que muy largo Primer entrenamiento Por decima cuarta vez Segundo entrenamiento Y os voy a mostrar Un segundo Rápidamente Lo que hace Porque si golpeo A esta persona Varias veces Va a salir Alrededor de él Fijaros Fijaros Ha salido eso Esa es la nueva habilidad Que tenemos ahora mismo Que es como que Lo realentiza Él también tiene exactamente La misma que yo Entonces lo realentiza Y hace que el muñeco Vaya más lento Aparte de las otras dos Que tenemos Que son esto de aquí Que como veis Cada golpe que demos Se va rellenando De azul Y cada vez que no golpeen Se quita cero de vidas Esto está hiper chetado Hasta que lo azul Desaparezca Que lo azul desaparece Cuando no golpeamos Y todo eso Ahí está Efectivamente Necesito Tres mil quinientos Y tenemos Tres mil doscientos Esto me va a sacar Loco amigos Voy a comprarme Dos mil cientos Fragmentos Es que ya Chicos Estoy muy saturado De verdad lo digo Perfecto Ahora sí Creo que ya Exchange More Dos more trains Vamos 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 Es otra vez Es otra vez luna llena Creo que tengo que hablar Con el personaje primero Ya podemos A ver Perfecto Vamos allá Gasto tres mil y pico Y ahora puedo ya hacer más ¿Tres mil o no? No me lo creo De verdad que esto me parece Una auténtica vergüenza Tío Tienes que estar todo el día Aquí Y después de mucho tiempo Amigos Cuatro mil fragmentos Son los que me pide Para Bueno No sé Para gradear Vamos a ver Pin Perfecto Voy a hablar con él A ver A ver Que creo chicos Que ya lo tenemos full No me lo creo Creo que la tenemos full ya No lo sabía Yo pensaba Porque ya llevo tanto tiempo Que pensaba Que aún me he quedado Un montón La cabeza la tengo En tantas cosas Que no estoy Ni en una Para que os hagáis una idea Pero bueno Debo deciros que La verdad que ha sido Bastante sencillo Porque me habéis ayudado Un montón vosotros Sobre todo Tokio Storm Un montón de gente La verdad Han sido tantos Que ni me acuerdo Momento épico Me voy a cambiar Simplemente Para hacer el pvp A la masa Sé que vais a decir Oye tío Estás trastornado Pero bueno No pasa nada Chavales Cogemos Nos la comemos Y ahora sí Pvp final Contra mi compañero Y vamos a comprobar La pelea al máximo Vamos a ponerla a prueba ¡Bum! ¡Ah! ¡Qué malo! Dios chicos No me acuerdo literalmente de nada No me acuerdo literalmente de nada A ver, a ver, a ver Que me estoy pegando con dos Con dos No puede ser esto Madre mía, madre mía Tú vaya locura Vaya locura Ahora le hago eso por ahí Le lanzo eso por ahí Perfecto Me voy a convertir en esto Creo que no la hago nada De esta manera Es que no me acuerdo muy bien Ahora mismo de lo que hace la fruta Tío ¡Pum! Activo, activo Ahí está Atentos porque ahora se nos sale La barra azul Que la barra azul, amigos Cada golpe que demos Se nos va a subir un poquito más Lo he enganchado, lo he enganchado Lo he enganchado Fijaros que ahora le va a empezar a salir Fijaros, fijaros, fijaros Ahora tiene el ralenticiamiento al máximo Y ahora Terminamos con eso ¡Pum! GG, amigos V4 Full Awaken Lo que tú quieras y más La tenemos aquí Aparte se ve Epicarda No, lo siguiente Se ve muy, muy guapa Fijaros en mi pelo blanco Así que si queréis que lo vuelva a traer En un futuro Tenéis que reventar el vídeo Al likes Y suscribiros Porque nos ha costado a todos un montón Conseguir esta V4 ¡Chao! ¡Chao!